El Centro de Participación Activa del Mayor Santa Rosalía acogió este viernes una interesante conferencia sobre las artistas italianas Sofonis Van Guisola y Lavinia Fontana, dos figuras femeninas que destacaron especialmente en el mundo de la pintura europea en los siglos XVI y XVII. Ante un buen número de asistentes, la ponencia corrió a cargo de Ana Rodríguez, licenciada en Bellas Artes y profesora de los cursos municipales de pintura, quien explicó numerosos detalles en torno a ambas pintoras, conocidas sobre todo por su faceta como retratistas durante el Renacimiento y el Manierismo. Con la ayuda de diferentes proyecciones, la ponente se acercó también a algunas de las obras que recoge la exposición Historia de dos pintoras, que puede verse hasta el 2 de febrero en el Museo del Prado, en Madrid. Los asistentes pudieron acercarse así a la vida y la obra de ambas artistas, que supieron vencer numerosas dificultades para hacerse un importante hueco en un campo copado entonces por los hombres. Gracias.